Es el momento de que los clubes de baile se pongan a bailar y a disfrutar Una fantasía Y charriera Solo un chimpal El clínico y el chanzare La mano del cuadro ¡Échalo! ¡Qué sabor! ¡Qué bonita descarga! ¡Y el amigo papayín! ¡Échale! ¡Para que vayan los clubes! ¡Latro Fantásticos! César Ibar El Ciboyunio Tiene especial para Alejandro Que se mejore ¡Ándale Blanchery! Es con esa barra parece Barrabás ¡Échale! 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 Tiene especial el amigo Marino Para Sondra A Zapachuca Mi compadre Sergio Hernández La leyenda Son de las chulas y las sabrosas Una fantasía Dicha realidad Sobre un chimpal Póngale sabor ¡Ándale Tana! ¡Venga lo bonito! ¡Venga lo chulo! ¡Ándale Paola! ¡Échale! ¡Venga senso! ¡Venga senso! ¡Venga senso! Qué bonita descarga del teño, la descarga del teño, ahora son las que le gustan al salserín en cero huevas, toda la banda metafórica esa noche, y para Israel, ¿quién? Y en el Pesel para la amiga La Fresa Infame, la banda berraquera esa noche, venga la descarga, ¿qué pasó? Apenas, Oscar y el anizo, Paquito Gazú, puro fármacos 12, siempre enigmáticos, y en el Pesel para el amigo Efren García, puros indestructibles, Qué bonita descarga Ajá Más el dormitorio 9, ahí en la peni, el cheque se no colpa, con sentimiento y sabor, un saludo con procesador, el amigo el Suez Mi compadre Julius Noé, el Cibotaxi Rosa, la chica sensación, Dana Huichalulú, Arlet Karellá, Paola, Bruno Prado CKTB Luis Sanz, de la doble R Luis Sanz, de la doble R Lechura descarga Viene la rumba caliente La mano del entrado de la brecha El rollo del negro, el Paquito El Tortas, el Chilongas, el Zones Donde quiera que estés Siempre con enigma La famosa triple A Y sus estrellas son Gustavo El Conejo y el Mini Conejo Cristian y Cruz de Arco Y mi compadre el Drupi Y Ana Pedro El Chalé La banda de la Nueva Aragón El Chalé El Chalé El Chalé El Chalé El Chalé El Chalé Después de esta ronda viene La Sagradísima Ana Lezopas Viene Lucio Zarate Ahora Mi bonita descarga para los clubes de baile Y la amiga Jessy Hernández Ahí es el amigo Chino Ana Lechina El Chispa Luisillo Zopas Yasmín Ya presente Ahora sí ya Te escucha Primer Torre Ana Lechina roto Y la gente de la gozadera El amigo Dacet El sonido Cartagena Colonia Caracoles Viene Lucio Zarate Viene Lucio Zarate Viene La Rumba Caliente La Página Club de Baile CDMX TV Juan García Juan García Gravel Jazz Angelito La China de Otumba Y Sony Ortiz Alexander Mix Sonido Bestial Y Sonido Borical El y Jerica Las Chicas de Negro Y Ese Fotógrafo Y Ese Fotógrafo En esa gran ocasión Por supuesto No más o menos Que con Sonido Enigma En esta bonita noche Una Fantasía Hecha Realidad Sonido Enigma Hoy en esa noche Damas y Caballeros Vamos a hacer una invitación Antes de darle paso a mi papá De Lucio Zarate Domingo 2 de Diciembre Aniversario de la China de Prados Allá en discoteca de galerías Vamos a empezar desde las 4 4 4 4 4 5 12